La convención sobre los derechos del niño señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a decidir, participar y opinar en todos los asuntos que los involucran, como por ejemplo la salud sexual y reproductiva. Este tema se trata de la escuela, de salud está bueno, porque es el único lugar en el que se pueda hablar tranquilamente, porque en las casas en los temas no se hablan. En Argentina tenemos dos leyes que se refieren a los derechos vinculados a la sexualidad de chicos y chicas. La 25.673 de salud sexual y procreación responsable, que defiende el derecho de los chicos y las chicas a recibir información, a recibir también anticonceptivos gratuitos y a recibir atención médica especializada en los consultorios de adolescencia. La casa en donde nosotros podemos venir, hablar con algún profesor, todos los temas o todas estas inquietudes que tengamos. La otra ley es la 26.150, que defiende el derecho a recibir educación sexual integral de todos los alumnos y las alumnas de nuestro territorio, ya sea que concurran a escuelas de gestión privada o de gestión estatal. Porque si no lo charlan, si no lo conversan en casa o en la escuela, ¿de dónde es que obtienen la información? Pero a veces la información no es correcta. La paz que preguntamos si nos dan información, pero está mal. La escuela está buena porque nos podemos expresar libremente y sacarnos las dudas. Porque por ahí en la casa también tenemos vergüenza o algo de eso y no nos informamos. A decidir tener o no hijos. ¿Cuántos tener? ¿Cuándo? ¿Y con quién? A ver un mundo diverso entre dos formas para leerse. La primera es o sacarte la duda, de algún mayor, o la segunda es actuar sin saber. Por lo tanto, me parece que estoy de acuerdo en que en la educación sexual acá en el colegio, sería una nueva forma de alternativa para que sepamos cada vez más de lo que estamos diciendo. A educarlos y a criarlos, aunque seas adolescente. A recibir educación sexual. Se volvió básicamente un tema medio tabú en la sociedad. Está bueno tratarlo acá, en el lugar donde tenemos tanta confianza y libertad entre nosotros. A estar informado para evitar embarazos o enfermedades de transmisión sexual. Aparte, ¿cuál sería la información que se le dé? Se le dé, por ejemplo, la científica, la... Claro, una información más específica. A seguir en la escuela en caso de estar embarazada, ser madre o de vivir con VIH-Sida. A acceder a los servicios de salud y a asistir sin compañía de un mayor a partir de los 14 años. Que nosotros podamos entender y saber informarnos de los métodos que hay o de las cosas que tenemos que prevenir ante cualquier cosa que nosotros tengamos. No solo sería prevenir, sino conocer todo el abanico, claro. Los derechos que tenemos, por ejemplo, en una salita, saber que podemos ir solos y un adulto para cuidarnos, ¿no? No solo para ver después, no, antes de venir, no sería lo correcto. Quizás que, quizás, por vergüenza, quizás nos llega... Quizás no a todos, ¿no? No, pero a veces sucede donde tenés vergüenza de ir a pedir un preservativo o algún método anticonceptivo y terminamos llegando a un embarazo no deseado. Corriendo más riesgo. No solo el embarazo, la enfermedad, el ego que morremos, ¿no? Tenés derecho a saber y a decidir. Ese es el embarazo para un adolescente, lo peor. Más que nada, si es no deseado. En el noveno año, terminamos el noveno año juntas y ella empezó en otra escuela, en cuarta. Y quedó embarazada y muchas amigas de la nueva escuela donde ella está la hicieron a un lado porque quedó embarazada. Sin embargo, nosotros, que fuimos los que usamos siempre, no, le apoyábamos todo. A veces igual perdió el embarazo. Pero en ese sentido, a veces, está bueno apoyar al otro. El derecho a ser tenidos en cuenta y considerados en sus necesidades y acompañados en su crecimiento. La amenaza que, o sea, el virus que más se escucha es el HIV, es el más conocido de todos y tan conocido potente porque aporta la vida. El derecho a aprender a cuidar su cuerpo, a cuidar su salud, a defenderse en situaciones de abuso sexual. También tenemos el derecho a respetarnos la sexualidad, ¿no? Yo no comparto la sexualidad de alguien no discriminado. El derecho a vivir libremente su orientación sexual sin ser discriminados. También está bueno, ¿no? Que la palabra sexualidad o relación no sea una palabra prohibida, ¿no? Algunos padres dicen, no, del sexo no se habla porque ha prohibido. Pero eso tiene que hablar directamente, claro, para que no sepa más. Yo no sé cómo hacíamos eso de esto. Yo ahorita un poco tomando como un chiste. Y el derecho a evitar instituciones educativas en las que se respeten por igual los derechos de mujeres y varones. Hay cosas que ni siquiera sabemos todavía y se pueden tratar conociendo más intensamente sobre el tema. Estaría bueno, o sea, te abramos nuestra cabeza cada vez más porque estamos informados. No es que somos todos un pozo increíble, no sabemos lo que estamos tomando. Lo mejor que es llegar al hecho de decir que tengo una enfermedad y no prevenirla, ¿no? O sea, no hace falta decir, no, tengo enfermedad, contagia de VIH. No, te da bueno que te prevengas eso para no llegar a la enfermedad.